El movimiento anticorrupción Marcha Verde alertó este viernes a la población de que el gobierno ha usado la pandemia del COVID-19 como excusa para canibalizar los fondos públicos. En un comunicado, Marcha Verde asegura que se ha llegado al punto de que en tan solo tres días el Ministerio de Salud Pública, los comedores económicos, la Policía Nacional y el Programa de Medicamentos Esenciales han iniciado procesos de licitación pública para adquirir insumos por un monto superior a los 1.665 millones de pesos. Asegura que el gobierno dominicano, lejos de actuar para garantizar seguridad, alimento y salud a la población, aprovecha esta pandemia para instaurar un estado de emergencia e incurrir en actos de corrupción.